¿Las publicaciones que haces en tu página de Facebook no las ve nadie? Vamos a hacer que esta situación cambie con 4 tips que le van a dar la vuelta a la tortilla. Como ya sabéis, el algoritmo de las páginas de Facebook, las fanpages, ha vuelto a cambiar en 2018. Así que te voy a dar 4 tips para que tus publicaciones no pasen desapercibidas. El tip número 1 consiste en cuantos más comentarios consigas en tus publicaciones, mejor. Pero los comentarios deben ser entre los usuarios y no con la marca. Eso es lo importante. Es decir, tus publicaciones tienen que invitar a comentar, pero sin pedirlo directamente. Es decir, tienes que crear conversación. Haz preguntas, genera debates, haz encuestas, bueno, en fin. Hay infinidad de formas de conseguir que las personas comenten tus publicaciones. Tip número 2. Sube vídeos directamente a Facebook. No vale simplemente con poner el enlace a tu vídeo de YouTube. Eso no vale. O a tu vídeo en, qué sé yo, en otra red social. Me da igual. No vale. Tiene que ser que subas directamente los vídeos a Facebook. Porque resulta que la única red social que Facebook no puede comprar es YouTube. Y por tanto, la única forma que tienen de competir con YouTube es premiando las publicaciones que contengan vídeos. Y Facebook las está dando más importancia y, por tanto, mayor alcance. Puedes subir, por ejemplo, un vídeo que contenga solo 10 segundos de un vídeo que tengas en YouTube. Y puedes poner, si quieres ver más, pincha este enlace. Pero ya tienes tu vídeo. Tip número 3. Menos es más. Publica con menor frecuencia, pero que tu contenido sea de mayor calidad. Lo que Facebook busca con esto es que el muro de los usuarios no tenga publicaciones de una misma página todo el rato, porque publique varias veces al día. Sino que las publicaciones que tengan los usuarios en su muro sean de diferentes fuentes. Pues de una empresa, de otra, de algún amigo, cosas así, más variadas. No que constantemente le esté bombardeando la misma empresa. Y en cuanto a contenido de calidad, me refiero, de nuevo, a que genere conversación. Es decir, que genere comentarios entre usuarios. A más comentarios, mayor exposición en Facebook. Y el tip número 4 consiste en que generes likes, comentarios, reacciones y shares. Facebook valora mucho los likes y muchísimo más las reacciones. Y los comentarios, como hemos dicho antes. Me repito más que la ajo, ¿sí? Pero es que es muy importante. Ahora el algoritmo se basa precisamente en eso, con lo cual es súper importante. Y por haber llegado a esta parte del vídeo, te regalo un bonus tip. Que consiste en nunca pidas likes, ni que comenten en tu post. Así como, dale like a este post, coméntame. No, eso no. Porque Facebook lo penaliza. Lo que tienes que hacer es tratar de que en tus posts esté puesto de forma implícita alguna contestación para favorecer la interacción y la conversación con los usuarios. Que es, en definitiva, lo que te va a hacer que tus publicaciones se muestren a más gente. Y muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Si queréis saber con qué he grabado este vídeo, por favor mirad en la cajita de información. Ahí dejo todo el equipo y los enlaces para que lo podáis ver en Amazon. Para que podáis ver el equipo detenidamente. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y dale a la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Porque subo vídeo todos los lunes a las 9 de la mañana. Ahí te espero. Comparte este vídeo si consideras que a más gente de tu alrededor pueda interesarle. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chau!